¿Cómo reaccionaría si tu pareja te exige bajar de peso? Pues la dejaría, si no me siento cómodo con eso, optaría por dejar a esa persona que incluso puede ser dañino eso para mi salud mental. Yo creo que pues no sería como que bueno, porque pues entonces la pareja no estaría contigo por el físico y te intentaría cambiar. Creo que a lo mejor me lo tomaría mal, porque digo, si está conmigo es porque está aceptando a lo mejor la persona que soy, ¿no? Digo, el peso yo creo que no tiene nada que ver con los sentimientos o la relación. Ay, imagínense en casa que les pongan ustedes un ultimátum, si adelgazas, me quedo contigo. ¿Cómo? Y si no, no, pues cortamos. No, pues no esperes a que adelgace, mejor de una vez cortamos y pues llégale, ¿no? Porque la verdad no me parece, a mí no me parece justo, Gualberto. Así es, la preocupación por la salud de tu pareja es importante y si el sobrepeso está condicionando la salud, bueno, de forma amorosa. Claro. Le podemos hacer ver a nuestra pareja que es importante mantener un buen peso, pero Rocío, mencionabas algo muy interesante, depresión y alimentación. Mira, el estado de ánimo. Claro, el estado de ánimo puede determinar la conducta alimentaria y esto es porque ciertos alimentos tienen aminoácidos que hace que segreguemos neurotransmisores en nuestro cerebro que van a regular el estado de ánimo. Ciertos comestibles que tienen azúcares, ciertos aditivos van a lograr que nos sintamos mejor, pero ojo, momentáneamente. Claro. Cuando el efecto que esos comestibles nos otorgan pase, nuestro problema y nuestro detonador puede ser de estrés, de ansiedad o depresión, va a seguir ahí y tendremos entonces dos problemas. Es importante que para regular tu estado de ánimo te atiendas de manera profesional. Ahora, yo le decía antes de comenzar este bloque en la pausa comercial, le decía, Jocelyn, 22 años, o sea, tienes el mundo aquí, te lo puedes comer a puños, puede ser lo que se te pegue la gana. Y dice, no, o sea, ya se creyó, creo yo, aquí está lo peor, ¿no, Daniela? Que digo, ya la estigmatizaron, ella ya se la creyó, se la compró y se pegó a la etiqueta. Pero es que precisamente es lo que yo digo, o sea, tenemos, estamos jóvenes, ella 22 años, yo 25, planeábamos ya tener una familia y así. ¿Planeaban? Sí, o sea, ya. Es verdad que tú le dices, ay, no, 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 es que de verdad, a veces me cuesta tanto trabajo repetir lo que me dicen, que ustedes comentan, que le dices, no, pues es que imagínate, ya tenían planes de boda y demás, ¿no? Y bueno, Jocelyn andaba como que muy animada y de pronto, Juan, que le comentaste, pero si bajas de peso. Porque si no, imagínate, imagínate si te llegas a embarazar, si te llegas a embarazar, te vas a poner como quién saque. ¡Qué estrés! O sea, qué estrés embarazarte y, por ejemplo, que se te llegue a antojar algo y no puedas comértelo y además estás estresándote tú, estresando al bebé, o sea, todo el tiempo con culpa y con miedo. Por eso es la condición que yo le pongo, que baje de peso, para que cuando llegue a suceder eso, pues entonces no está así, o sea, ¿qué le va a enseñar a nuestros hijos? Pero eso no lo puedes controlar. A ver, para empezar, ¿tú qué has hecho para ayudarle, Juan? Porque decirle, es que vístate de negro, para que te veas más delga, Dios santo, ella que se viste el coloque, se le pegue la gana. Me da pena llevarte a las fiestas, que ya no salen de la casa, que las novias de los amigos, que también te preocupa lo de las novias de los amigos. ¿Qué? ¿Llevarla a una nutrióloga? No, yo soy lindo con ella, yo siempre le doy todo. Pues sé lindo, ¿y por qué no le pagas unos análisis de, o sea, no sé? Oye, mi vida, ¿qué crees? Tengo una sorpresa. El sábado vamos a sacarnos análisis los dos, para ver cómo andamos de la sangre. No vas, vamos los dos. Pero está bien que me exija eso, Rocío, porque a mí desde la secundaria nadie me hace caso. Porque tú no te haces caso, Jocelyn. Y si yo quiero estar con él, voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Pues la única condición es que adelgaces y ya es todo. Si nadie te hace caso, es porque tú no te haces caso. Una. No, yo porque estoy gorda. No. Sí, parezco pelota y tienen razón en todo lo que me dicen. ¿Quién te dice todo eso? Mi Juan, mi mamá, los de la secundaria, todo, todo. Todo lo que decimos es por tu bien. Pues entonces, como decía el comercial, aléjate, ¿no? O sea, aléjate de ese entorno que... ¿Pero cómo se va a alejar si la estamos apoyando? Que la verdad son mentes que no te están ayudando en nada. Pero no lo quiero dejar porque ha sido el único que se ha fijado en mí. ¿Quién? Juan, aparte de Hugo. Hugo fue una persona que yo conocí en el bachillerato, pero él solo jugó conmigo. Ni me lo recuerdes. Ni me lo recuerdes. Y después nada más ha sido Juan y yo no lo quiero perder. Ni quiero entrar en detalles del otro jovencito que... Pues se aprovechó de las condiciones en las que estaba Jocelyn, de la ilusión de poder tener un novio y pues nada más se burló, ¿no? Sí, pero es que mírala, se la pasa llorando. De verdad que no se vale. Todo el tiempo se la pasa llorando. ¿Cómo te la pasarías tú? Oye, ser delgado no es sinónimo de ser saludable, ¿sabías? Pero es que yo cuido mi alimentación. Ella también debería hacer lo mismo. ¿Y por qué no la ayudas? Yo la ayudo, siempre la ayudo. Le digo que haga dietas, que haga ejercicio. Y las hago. Sí las haces, pero no las cumple siempre. Siempre te quedas a la mitad. Juan, yo hasta ahorita he escuchado demasiada presión. La historia está llena de presiones y de desamor y de amor. Yo no veo ni un ápice aquí. Ahora, ¿yo no te veo enamorado o sí? Pues es que sí la quiero, pero tiene que adelgazar. Si la quieres o la amas, la amas como está. Pues es que es la única condición. O sea, ya íbamos a iniciar una vida juntos, pero así yo no puedo seguir. O sea, mis amigos se burlan de mí. Cuando voy en la calle, la gente se burla de ella también. O sea, yo le doy todo. Soy linda con ella siempre. A ver, es que eso de que la gente se burla. Usted, de verdad, a veces, yo creo que a uno le da demasiada importancia a ese tipo de cosas. Como si la gente no tuviera nada que hacer. A lo mejor la gente voltea, te ve y ni te ve. ¿No? O sea, trae sus rollos en la cabeza, trae sus cosas. O a lo mejor volteamos, se ríen y, ay, se está riendo de mí. A lo mejor se están riendo contigo y no se están riendo de ti. Pero si ya lo traes acá, está muy difícil. Este, Juan, que te saques todos esos rollos de la cabeza. Pero todo empezó a raíz de la fiesta que fui yo con Juan. Todos sus cambios fueron a raíz de ahí. ¿Qué fue hace cuánto tiempo? Hace cuatro meses. O sea, de cuatro para acá, esto se puso peor. Sí. ¿Y tú subiste de peso de cuatro meses para acá? Sí, más porque... Déjame hacer una pausa y ahorita, ven, estrés, detonante, estrés, presión, corticoides, etc. ¿Qué hacer cuando uno quiere tener una vida saludable? Cambiar de hábitos alimenticios. Esa es la clave para que realmente podamos vernos. Pero sobre todo, señoras y señores, sentirnos, estar bien. La belleza comienza desde adentro. Y la salud también comienza desde adentro. Voy a la pausa comercial. Los leo. ¿Qué haría usted? No se vayan. No se vayan.